¡Suscríbete al canal! Y era uno de los mejores, pero su protagonismo individual lo hizo cambiar de idea y de deporte. Él es Jonathan Julio Mosquera Camacho, nacido en playas hace 26 años y recién a los 13 aprendió a manejar una bicicleta por su propia cuenta. Y hasta el día de hoy no cuenta con un entrenador. Comencé y comencé a adquirir muy rápido el conocimiento. Aprendí muy rápido, con mucha destreza, mucha facilidad y me vi que tenía talento en este deporte. Como me gustaban mucho las bicicletas, me gustaba saltar, me gustaba saltar veredas, me gustaba andar por las calles con mis amigos. Era increíble. Acrobacia. Acrobacia, sí, era increíble. Yo me sentía como lleno. Desde pequeño se valió por sí mismo, pero enrumbó su destino cuando desobedeció a su madre y nunca más trabajó al sufrir un accidente en el mar. El bote se viró si tú eras el que estabas manejando y lo empujé. Entonces él se tiró, yo también me tiré, hicimos una cadena y sacamos al otro señor. Y el chico se ahogó. Y después yo le dije, mamá, nunca más voy a ir a trabajar. Porque tú me obligaste a ir a trabajar. Y si yo me hubiese ahogado, mi vida no vale ese dinero que te hubiesen pagado. Su adolescencia y juventud la pasó en una bicicleta con la que soñaba en alto, a tal punto que abandonó su hogar y su familia para forjar sus sueños. Y de ahí ya comencé a tener como inconveniente con mi familia porque ellos querían que trabajen porque no me habían que estudiaba, ¿no? Y dije, bueno, me voy a vivir solo. Entonces viví como una semana en la calle, cogí y le dije, mamá, ¿sabes qué? Ellos pensaban que no era capaz. Agarré mi maleta de mochilero, metí toda mi ropa y me fui con mi bicicleta. Jonathan es autodidacta. Sus trucos en el BMX los veía en YouTube. Aprendió inglés en sus viajes y con el contacto con sus colegas. Se costeaba sus inscripciones con el dinero que recolectaba bajo los semáforos y los premios obtenidos en las competencias. Y yo me fui con 200 dólares, me ahorré. Porque yo hacía show todos los días en el parque y pasaba la gorra. Y entonces todo eso yo lo guardaba y me saqué una cuenta. Lo guardaba en la cuenta. Pagaba el mes de arquiles del cuarto. Y el otro poco dinero sacaba poco, tenía una alcancía y sacaba todos los días cuando no tenía plata para ir a almorzar. Su amor a este deporte y por su cariño al país rechazó representar a Austria. Él quiere ser ejemplo para los deportistas ecuatrianos, por ello pide que el Estado brinde más apoyo. Una semilla que está haciendo que las demás semillas se estén reproduciendo en el país. Y ser una inspiración para que todos los deportistas de mi país, que siempre se abandonan porque no tienen el apoyo. Porque no tienen una persona que los guíe. No, todo depende de la constancia, del esfuerzo. Es la increíble historia de Jonathan Julio Mosquera Camacho, el mejor BMX extremo del país. Un deportista errante que con su caballito de acero ha viajado a 27 países. Ahora está en Estados Unidos compitiendo y después irá a China, donde buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Otro de sus sueños por cumplir. ¡Suscríbete al canal!